Hola bebé, ya son 7 años de vida común en los cuales hemos estado confrontados a muchísimas dificultades y alegrías. Hoy damos quizás uno de los pasos más importantes de nuestras vidas con la bendición de Dios. Desorme, tú eres mi esposa, mi querida esposa. ¿Tú sabes? No tengo miedo para requerir la joya que me envahí de te ver a mi lado en la eternidad. Le pregunto a la vida que nuestro amor sea eterno y que nadie ni nadie pueda destruir este amor que es excepcional. Amor, todos siempre me preguntan por qué un novio colombiano en Francia. Mi respuesta siempre ha sido que no hay ningún francés que sea como tú. Hace 7 años estamos juntos y cada vez me sorprengan tus detalles. Mi respuesta siempre ha sido por qué. Con ti, nosotros hemos construido una familia en Francia. Estamos con todas las dificultades y hemos vivido una experiencia invida de fompetta. Tenemos dos pequeños niños que nos hacen sorprender todos los días. Y con ti, todos los días, olvidemos los problemas de la vez. Te pido que sigamos el camino de la vida juntos y que todos nuestros proyectos comunes se realicen de la mejor manera. J'aurais juste quelque chose a rajouter. Souviens-toi que je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Sous-titres par Juanfrance No, 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 no No, 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 no No, 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 no